Ir, alabar, bendecir y predicar Queridos hermanos, estamos aquí transmitiendo desde la procesión solemne conmemorando la festividad de la Rosa en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario En estos instantes observamos la novedad en el corteo, el estreno de la imagen de Santo Domingo de Guzmán que a partir de ahora será procesionado en el lugar de la consagrada imagen de este mismo santo Marcas, canto, trotis, alabado y listo Tararararás Incienso aromático de rosas le damos la bolsita de incienso aromático de rosas En el momento voy a pasar pintado No, pero me gasto mucho más Pero no te crees que dio un trabajo al canal Pues tu casa te dio un trabajo Pero te dio un trabajo Es importante que te dio un trabajo Bueno, que puedes hacerlo Lo que te agarre Bueno, bueno Pero lo que sale Pero es mejor que esto Por eso Porque el que te haga Vamos a poner Lo que se haga Lo que se y lo que se vamos a ver si esto es a ver, mándame tus tus e-medio si tengo una cantidad extraña de salón no ¿No? ¿No? No, es que... ¿Sabe lo mismo? Son los viajes ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque... Imagínate los compañeros que tengamos aquí ¿Es que departamentales? ¿Es que? ¿Nacionales? ¿Es internacionales? ¡Ey! ¡No! ¡En este instante escúchamos el ruido ¡En este instante escúchamos el ruido! ¡Ein el ruido! ¿Como va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!